Y duela el corazón de Enrique Iglesias, solo en su boca, yo quiero acabar, ¿cómo? Solo en tu boca, yo quiero acabar, todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa, que vivas con él, porque sé que sueñas Tu poder ver, tú ver qué vas a hacerte si te lleva a ver Si te quedas, si te vas, si no, no me busques más ¿Y cómo es aquel? Si te vas, yo también me doy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que vuelan los pies Si te vas, yo también me doy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que vuelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duele la piel Con él te duele el corazón, y conmigo te duele la piel ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbeamos con él, te vas que es un río Tal vez te da dinero y llena poderillo, pero no te llena Tu corazón sigue vacío, pero conmigo no te existe fuera Cuando le das en tu vida, ya lo que no se ve, sácalo pa' afuera Al final de este año, no sé cualquier hora Yo sé que tú respiras, sube como, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me doy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que vuelan los pies Si te vas, yo también me doy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que vuelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duele la piel Con él te duele el corazón, y conmigo te duele la piel ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbeamos con él, te vas que es un río Tal vez te da dinero y lleno de poderío, pero no te lleno Tu corazón sigue vacío, pero conmigo rompe la carretera Cuando le das en tu vida, ya lo que no se ve, sácalo pa' afuera Al final de este año, no se ve, la superguerrera Yo sé que tú eres una fiel, a tal y sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me doy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que vuelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duele la piel Con él te duele el corazón, y conmigo te duele la piel Solo con un beso, yo debería acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar Y duele, duele, duele el corazón Como no Muchas gracias